¡Hola chicos! ¡Otra vez! Hoy, hoy ayer estuvimos lavando el pulpo en la lavadora y hoy vamos a sacarlo y vamos a tenerlo en la ropa. Así que mamá va a cogerlo. Este de aquí, ¿lo veis? Este, que tenía humedad por aquí. Ahora ya está limpio. ¡Ay, no! Casi te grabo a ti, mamá, Dios, perdón. A ver, no, 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 no veo. Ahí está. Ahí está. ¿Veis? El pulpo está ahí, tendido en la ropa. Junto a estos calcetines, que ya están colgados. Ya todas las ropas ya se están lavando. Mira, aquí está. Mirad. Bueno, ya me voy a despedir porque ayer se me cortó el video, pero no pasa nada porque... Eh, porque no sé, ¿cuál? ¿Qué? Sin que no corte el video. Bueno, pues, pues hasta aquí me voy a despedir ya. Mientras ya termina mamá de tener la ropa, yo me voy...